El número 103, el más reciente de la revista Análisis Político, estuvo dedicado a los balances de las políticas antidrogas. Y en este número se publicó el artículo Mitos y Realidades de Colombia y Perú, debilidades estructurales de las estrategias en las políticas de lucha contra el narcotráfico y las agendas de paz frente al complejo de regímenes internacionales. Y bueno, tengo a los dos autores de este artículo. Es un gusto saludar a Camilo Devia Garzón, docente e investigador de la Universidad Militar Nueva Granada, y a Caterina Ortiz Morales, asistente de investigación en esta misma universidad. Un gusto tenerlos en este espacio y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre este artículo. Muchas gracias, Mariana. Quiero que iniciemos con la pregunta sobre el principal objetivo de este artículo. ¿Cuál es ese objetivo y qué es lo que ustedes quieren mostrar allí? En primer momento, quisiéramos comentar que este producto, este artículo es producto de un proyecto de investigación financiado por la Universidad Militar que realizamos junto con Catherine durante el año 2020 y 2021, en el cual la idea general era tratar de buscar esas soluciones o esos mecanismos que han intervenido los problemas de agendas de paz y los marcos de erradicación de cultivos ilícitos. Tomamos como caso específico Colombia y Perú de una manera, en un sentido comparada, y entre el objetivo principal en este artículo tenía que ver con buscar, partiendo de cómo la lucha contra el tema de las drogas pues está en un momento de crisis, ya que los resultados que se plantean no solamente en nuestro artículo sino revisando los otros que aparecieron publicados en este número, está en un desgaste. No se han conseguido los resultados que se han buscado en el sentido de cómo los números han quedado en algún sentido casi que estables en algún punto. Entonces, queríamos establecer entre los mecanismos globales, los mecanismos de los regímenes internacionales, pero también el entendimiento de las agendas particulares y de los elementos básicos de cada uno de los estados. Entonces, partimos de esa problemática global que es el problema global de las drogas ilícitas y cómo la forma de enfrentarlos ha estado mecanizada hacia un tema casi que de securitización, que es uno de los elementos que evaluamos más adelante. Si bien, pues estos mecanismos han tenido unos efectos en la disminución de los cultivos, estos no han sido completamente exitosos y por lo tanto se ve una tendencia a recuperar ciertas hectáreas tanto en el caso de Colombia como en el caso de Perú. Entonces, lo que tratamos de hacer es empezar por esa evaluación de los regímenes internacionales. Hablamos un poco de esa lucha tradicional contra el tema de las drogas encabezada por Estados Unidos como la potencia hegemónica y las directrices que se establecen en el marco de ese orden liberal a partir de la Organización de las Naciones Unidas y los otros marcos jurídicos internacionales hacia la evaluación de si las falencias que tienen este tipo de políticas parten de las características propias de los regímenes o si también influye, por supuesto que lo hace, pues las capacidades internas de estos estados, como las respuestas de estos estados subordinados, débiles en cuanto al diseño de la política exterior, pues llevan a tener que aceptar sin modelación, sin moldear este tipo de estrategias hacia los contextos específicos de cada uno de estos países. Entonces, tomamos ese abordaje desde lo político, desde el tema de la securitización, pero también desde el tema económico y social para tratar de, en algún sentido, comparar ambos casos con unas diferencias que son contextuales, pero que nos pueden mostrar el porqué de esa debilidad en las políticas internacionales en cuanto a la lucha contra el tema de las drogas. Bueno, quiero ahora preguntarles sobre la crisis de principios y normas del complejo de regímenes que ustedes señalan en el artículo. ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas para el debate mundial sobre el desarrollo y lucha contra las drogas? Al respecto, como mencionaba Camilo, pues partiendo de reconocer como ese andamiaje institucional que existe en el sistema internacional que ya nos lleva solamente a mirar los temas específicos de manera fragmentada en la comunidad internacional, sino de establecer un referente que existe, un complejo de regímenes internacionales, nos planteamos, digamos, el debate en torno a dos lógicas que las relaciones internacionales se plantean como referente para el diseño muchas veces de políticas públicas, y son esas lógicas top-down y bottom-up. En ese sentido, dentro de ese debate, las lógicas top-down y bottom-up, el tema del narcotráfico ha estado muy inscrito y muy marcado dentro de la agenda temática de las políticas exteriores, de los casos de estudio planteados, y a partir también de la priorización de la agenda geográfica de las mismas políticas exteriores. Dentro de ese complejo de regímenes internacionales, pues un escenario de oportunidad es entrar a revisar la convergencia respecto al desarrollo como un derecho, de acuerdo con las declaraciones existentes en el marco de Naciones Unidas, y por otra parte, respecto al régimen de la lucha contra las drogas, esa convergencia en la cual, pues más allá de un enfoque de causalidad, es desde un debate paradigmático, ontológico, epistemológico, que abordamos en otro artículo también en el marco de este proyecto de investigación, buscar ver la integralidad y la interacción con relación a la convergencia en términos de desarrollo y la lucha contra las drogas o la lucha contra el narcotráfico. Así, en ese complejo de regímenes internacionales, y cambiando un poco como el paradigma para abordar lo que existe en el andamiaje institucional internacional actual, desde esa lógica top-down, pues planteamos en un primer momento lo que nosotros denominamos un trilema de seguridad, desarrollo y paz sobre una trípode de Estado, mercado y sociedad. Y esto particularmente porque en ese trilema y a partir de esa trípode que, digamos, hoy en día en las relaciones internacionales lo marcamos un poco en el concepto de gobernanza, pues hay un solapamiento de principios, como mencionaba Mariana, hay una diversidad de actores transnacionales, subnacionales o subestatales, que hacen que el problema sea aún más complejo y que en ese sentido su abordaje también implique revisar tanto el andamiaje institucional como la participación de esos otros actores en el marco del Estado, del mercado y la sociedad, que ha de alguna manera fragmentado los distintos enfoques para hacer frente al problema mundial de las drogas. Entonces, desde el Estado, particularmente un enfoque de seguridad, un enfoque político, desde el mercado, una aproximación al desarrollo, es decir, como si los problemas del desarrollo los dejáramos meramente inscritos al mercado y el problema de las drogas los viéramos desde un enfoque económico, desconociendo el encadenamiento productivo, las cadenas que existen en el narcotráfico a partir de las cuales pues las estrategias pueden variar más allá de la universalización del enfoque prohibicionista tradicional y la paz pareciera que lo dejáramos solamente a la sociedad a partir de esos principios y valores como la democracia o el respeto de los derechos humanos. Entonces, esa fragmentación desde ese paradigma no permite construir unas estrategias integrales que permitan la interacción desde esa gobernanza a partir del planteamiento de ese trilema que por sí los regímenes internacionales en el marco de la lucha contra las drogas y el régimen con relación al derecho al desarrollo y al desarrollo sostenible como lo han planteado los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollo alternativo nos da como referente ver la problemática desde una integralidad, es decir, no ver a fin de cuentas el problema más allá de la concepción clásica en el marco de la agenda temática de la política exterior como un tema de la alta política para responder a un problema que hoy en día es transnacional y que pasa por una gran complejidad. Bueno, hablemos ahora sobre el tema de las agendas de paz, desarrollo y políticas de erradicación de cultivos de uso lícito, quizá para complementar lo que ya mencionabas, Caterin, y la pregunta es ¿cuáles son esos déficits y esas crisis estructurales cuando hablamos de estas agendas? Bueno, nosotros en ese marco lo que encontramos es que en los contextos donde se dan estos tipos de conflictos armados internos como los que presentamos aquí en Colombia o como las situaciones que ocurren también en Perú, sumado al tema de los cultivos ilícitos y a las cifras que ya hemos manifestado en la respuesta anterior, hace que se tenga que hacer un abordaje complejo y completo de ambas temáticas, es decir, los temas de paz, los temas de desarrollo están vinculados necesariamente a la solución, a la intervención dentro de los procesos de los cultivos ilícitos. Pues en el caso colombiano es visible que uno de los puntos del acuerdo de paz de La Habana tiene que ver efectivamente con el manejo de los cultivos ilícitos. Entonces, la vinculación no solamente del tema de la paz, sino también de la solución al tema, al problema de las drogas a nivel nacional es una de las determinantes para la consolidación de esos procesos de paz y la generación de escenarios de paz positiva. Entonces, se convierte en un desafío para los gobiernos y que está, digamos, permeado por esa influencia que se tiene desde la consolidación de los regímenes internacionales. Entonces, si se tiene esa prioridad interna de consolidar los resultados en términos de lucha, de securitización, como se ha venido dando, para reducir los cultivos ilícitos, pero siempre con la interacción, casi que la imposición. Nosotros en el artículo hablamos de la subordinación que ambos países tienen hacia, evidentemente, las potencias hegemónicas y el orden establecido por esas potencias. Entonces, el marco de, por ejemplo, el tema de las fumigaciones, por ejemplo, el tema de la utilización del poder militar para solucionar el problema de los cultivos, pues choca con otras características relacionadas con temas de, por ejemplo, de desarrollo rural, donde nosotros entendemos que es básico generar no solamente la militarización, que debe, digamos, debe ser una fuerza continua, pero que también se tiene que complementar de manera muy poderosa con temas de desarrollo rural. Entonces, no solamente es verlo como lo uno o lo otro, sino como enfoques que deben ser netamente complementarios y que dependen, evidentemente, de los contextos internos. Entonces, ahí es cuando hacemos un poco, digamos que el análisis es un poco crítico acerca de cómo la subordinación que se tiene hacia esos órdenes establecidos por los regímenes, hacia esas directrices, hacia las características prohibicionistas, pues como que atan de manos las acciones que se puedan tomar de manera interna. Las soluciones están vinculadas, entonces, con esas directrices de las potencias hegemónicas y las estrategias, entonces, están elaboradas en ese sentido. Diversos sectores en el marco político aparecen en las críticas a, por ejemplo, el tema del uso de las aspersiones aéreas aquí en nuestro país. En las gráficas que nosotros replicamos en el artículo, pues vemos cómo la efectividad de ese tipo de políticas, pues se manifiesta de manera clara, pero que no llegan a consolidarse completamente. Es decir, claro que ese tipo de políticas van a reducir de una manera importante las hectáreas, pero no las vayan a llevar a desaparecer, porque ahí es donde se necesitan otros mecanismos complementarios que lleven al desarrollo rural, al entendimiento de los derechos humanos, a las formas particulares que se tienen dentro de cada uno de estos estados. Y el elemento al que llegamos posteriormente tiene que ver con que esa subordinación, pues está relacionada con las capacidades limitadas que tiene cada uno de estos estados, Perú y Colombia. Entonces, al tener, digamos que problemáticas en la consolidación estatal a escala completa, a escala territorial, lleva a que no se pueda tener una capacidad, digamos, de respuesta, de independencia, de autonomía con respecto a esas políticas que vienen de afuera. Entonces, tenemos crisis en los términos políticos, polarización que estamos viendo, por ejemplo, en el Perú en los últimos meses, los temas electorales que estamos viviendo aquí en Colombia. Entonces, todo eso nos muestra esa dificultad para tener programas o proyectos a largo plazo que lleven a consolidar realmente los resultados que en algún momento, digamos, que fueron positivos. Es decir, la reducción de los cultivos se vino dando de manera sostenida, pero llega un punto en el que las políticas desgastan. Si no pueden ir más allá, ahí tienen que ser realmente complementadas. Entonces, lo que la conclusión de ese pequeño apartado va en relación a que se necesitan continuidades. Se necesitan continuidades en la toma de decisiones, en las formas, en la aplicación de los programas, las formas de financiación, por ejemplo, para los temas de sustitución voluntaria, los programas para la transición a otro tipo de cultivos, en los casos de Colombia y Perú, son completamente necesarios. Porque si no, la reincidencia es casi que una determinante que aparece en el término de los marcos territoriales, en donde las dificultades para acceder a otro tipo de cultivos que sean económicamente rentables, pues es difícil. Y también los temas de la influencia de otro tipo de actores armados con una necesidad ampliamente económica y que están marcadas por copar esos espacios que han dejado otros arcones. Y bueno, precisamente frente a esto que tú mencionas, Camilo, de la subordinación al orden establecido por las potencias a las que tienen que estar sometidas, pues, Colombia, Perú, que son los casos de estudio y estas capacidades limitadas. La pregunta que ahora quiero hacerles es sobre esto que señalan del déficit estructural de las capacidades de poder nacional e internacional de estos dos países, de Colombia y de Perú. Ustedes mencionan que son actores pasivos, ya tú comentabas algunos aspectos, Camilo, y que están subordinados a este sistema internacional. ¿Cómo más se puede ahondar en esas afirmaciones? Bueno, Mariana, al respecto, ya para entrar a revisar un poco como los condicionantes o los condicionamientos internos, vale la pena sobre todo resaltar el marco de referencia que usamos para como analizar o reflexionar acerca de esa dimensión interna y tiene que ver con lo que es el concepto de capacidades semimateriales. Y aquí vale sobre todo la pena resaltar la gran contribución académica que se han hecho desde un debate teórico de perspectivas estructuralistas del profesor Alberto Rocho y Daniel Morales de la Universidad de Guadalajara, que construyeron el índice de poder mundial a partir del cual nosotros nos apoyamos para analizar e identificar esos problemas estructurales en materia de capacidades en el caso de Colombia y Perú. Y en ese sentido, pues, una contribución propiamente, digamos, latinoamericana, porque igual con relación a la concepción clásica de poder y de capacidades que hacen las relaciones internacionales, hay informes anuales sobre el soft power o el poder blando, pero que se limitan sobre todo al poder duro o a las capacidades materiales y al poder blando o al soft power o a las capacidades blandas. Pero lo que este indicador nos mostraba sobre todo era entrar a mirar esos condicionantes internos que son las capacidades semimateriales y a partir del cual, digamos, sobre todo se enmarca ese poder socio-institucional que hace referencia a la fortaleza, y creo que hay la palabra clave de esa definición, se enmarca en para garantizar los medios de bienestar, progreso y desarrollo, así como la cohesión interna mediante la legalidad en las acciones, la provisión de servicios públicos y la prosperidad de los ciudadanos. Entonces, en esa dimensión interna que muchas veces se desconoce a la hora de formular políticas públicas y estrategias y sobre todo en el marco de la agenda temática de la política exterior, en particular del tema de la lucha contra el narcotráfico, también otro gran aporte que tomamos como referencia fueron el aporte del profesor William Bisberg con relación a los tipos y variedades de capitalismo, que permite identificar que dentro de la región latinoamericana pues hay heterogeneidad y en el caso de Colombia y Perú hay particularidades como es el modelo rentismo liberal o como se diría en términos de los patrones de desarrollo rentismo financiero. Entonces, en el debate del desarrollo hay también toda una discusión estructural desde el referente económico, desde la realidad, desde la particularidad de los casos de Colombia y Perú que está dado por esa limitante de las capacidades semimateriales que a fin de cuentas permitiría, como mencionaba, y creo que la palabra clave vuelvo y la resalto, es garantizar ese desarrollo teniendo en cuenta que el narcotráfico como en esa perspectiva de un encadenamiento productivo, las estrategias pueden variar en cada una de sus etapas y en la cual como productores o en muchos casos en materia de la oferta, pues hay que desagregar más allá del enfoque universalista, prohibicionista. Entonces, el referente y sobre todo esas reflexiones vale la pena resaltar esos dos grandes aportes académicos para resaltar las particularidades, las debilidades estructurales donde se debe centrar el foco para, valga la, digamos el énfasis, una posible democratización en el diseño de las estrategias y politización en el tema para ser abordado, dada la realidad de los contextos mencionados por Camila. Quiero que cerremos esta conversación con la pregunta acerca de las conclusiones. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales conclusiones a las que se llega con esta investigación? Bueno, iniciaría yo con el punto de vista acerca de esa vinculación necesaria que tiene que existir entre, digamos que el enfoque sistémico, pero también complementado con un enfoque interno, con un enfoque contextualizado. Digamos que la parte sistémica a partir del abordaje del orden liberal internacional, del establecimiento de los recursos que pueden llegar, de la contribución tanto económica como en términos de asistencia hacia este tipo de políticas, pero que tiene que estar complementado en una gran parte por los contextos específicos en los cuales se van a desarrollar dichas políticas. El establecimiento de esas agendas casi que homogéneas para cada uno de los países ha dificultado que sean adaptadas de una manera eficiente y que tengan los resultados necesarios para cada uno de los casos. El término y el problema de los cultivos sigue siendo muy importante en nuestro caso en Colombia, pero también en el caso del Perú, donde se ha visto en los últimos años un repunto en el número de hectáreas que han sido cultivadas. Entonces el fenómeno tiene que verse como una manera, como decimos en el artículo, ¿cierto?, integrada porque es un fenómeno que impacta a muchos países alrededor del mundo, pero de manera diferenciada. Es el establecimiento de esa cadena que tiene el fenómeno a partir de los cultivos, a partir de las redes, a partir del consumidor, también a partir del tema de los dineros, del lavado de dinero, de los recursos, de los precursores. Todo tiene que verse como una cadena productiva en la cual hay que intervenir los diferentes eslabones. Para la parte específica de nuestro caso de estudio, pues es importante entender que ese elemento de subordinación es algo que necesariamente tenemos que ajustarnos a ello. Digamos que no es un llamado a la revolución o la independencia de estos esquemas porque son necesarios para cualquier tipo de decisiones, pero sí es necesario conseguir, por ejemplo, un enfoque regional donde podamos colaborar con casos que son similares al de nosotros. Muy poco, digamos, en estructura que lo que hemos realizado junto con Perú para establecer unas políticas marco que sean para los países andinos y que nos sirvan para tener un grado en donde si no podemos hacerlo de forma individual, sumando los esfuerzos con otros países podamos hacerlo. Los recursos que vienen a partir de los temas de cooperación, por ejemplo, a partir de Estados Unidos para Colombia y Perú han sido tradicionalmente importantes entre los cinco primeros alrededor del mundo, variando un poco desde los últimos 30 años, pero es una cantidad de recursos que ha llegado de forma amplia y en la cual pues la utilización en términos de evaluación pues deja mucho que desear porque tanta inversión debería redundar en unas capacidades mucho más amplias. Entonces hay que tratar de vincular esos efectos, esas problemáticas que ya son comunes para estos países y tratar de generar un marco de diálogo mucho más importante y que enfrente un poco esa discusión de la construcción de las políticas de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta los marcos regionales, teniendo en cuenta los territorios, teniendo en cuenta incluso las disparidades mismas que existen al interior de cada uno de los casos de estudio. Bueno, Caterin, Camilo, muchas gracias por su tiempo, gracias por esta interesante conversación sobre este artículo y a las personas que nos ven y que nos siguen en nuestras redes sociales los invitamos a consultar este último número de la revista Análisis Político. Un saludo. Un saludo.